bueno amigos pues como veis esta es la mixtura que pasé por la máquina de limpiar las pistas está limpia lo único que le pasa pues eso sí porque tiene menos perilla se la han comido le falta algo de cañamón también que lleva cañamones pero lógicamente se han ido gustando por lo que me encomiendo lo que más le va gustando y tiene de todo de todas las semillas que lleva tiene pero algunas en menor proporción porque voy a sacar bueno si ya la habéis visto de otras veces como viene ya la mixtura viene mucho más carga pues qué voy a hacer me he traído un poco de semillas de la salud a pérez me la ha traído no para no para hacer vídeos en echárselo a eso pero bueno ya que lo tengo lo que a lo voy a ampliar para reforzar un poco la mixtura esta porque me como me seguís preguntando que qué es la semilla de la salud me imagino que lo que me preguntáis la mayoría soy de fuera de españa mirar la semilla de la salud esto no sé cómo se llamará por ahí si lo hay si no lo hay que tiene se miente semilla de cardo semilla de lechuga cañamón negrillo mijo perilla micropipas semilla de un puñado de clase de lechuga de de todo es una mezcla de semillas como muy completa con mucha variedad y algunas de las semillas que contiene son de plantas silvestres ahí se ve perfectamente no no sé cómo se llamará por ahí en otro sitio la verdad en eso sí en internet siempre buscarlo por semillas de la salud en internet lo vais a encontrar esto donde yo lo compro vale 3 euros un kilo y mira pues lo usamos podemos usar ya que me la he traído para enseñar pues le echamos unos puñadicos a a esta mixtura que es la que limpie de la máquina de arpiste como ya sabéis y la reforzamos un poco y así se la he hecho y la gasto vamos a echarle un poco más ese vale con eso yo creo que es suficiente tampoco que luego van a ir buscando y se van a comer lo que más le gusta a ellos los otros demás pero me lo tiran todavía la bandeja esto también se le puede echar a la pasta de cría le podemos echar un poco de señal a salud si queremos es que cuanto más cosas le echemos más carban ellos pasta de cría como viene viene muy bien ya la verdad incluso lleva ya la que yo gasto un poco de negrillo bueno eso por un lado y ahora esto esto es el no sé si se subió ya el vídeo el semilla de simiente de caldo caldo mariano esto es caldo mariano y esto se lo podemos poner solo en una bizcochera aparte un poquillo o cogemos la pasta de cría la voy a coger yo lo voy a enseñar aquí me queda una poca de este cubo que ya ya le eché yo caldo para gastarlo y quitarlo del medio que el bote ese me lo regalaron si no no lo gasto y lo quito del medio más que nada pero yo con las semillas que viene ya a la mistura con la cantidad de semillas que trae es más que suficiente no hace falta ponerle más nada esta es la pasta que yo gasto y ya le he echado yo simiente de caldo le he echado y lo he mezclado ya lo digo para ir gastando la simiente de caldo la semilla de caldo una pasta de cría que los pájaros se la comen muy bien yo busco siempre una pasta que se la coman bien los pájaros de que me sirve una marca muy... que esta marca muy conocida pero que me sirve una marca... yo que sé o un precio carísimo si luego los pájaros o no les va bien o no ves tú que no se la comen porque es que tiene siempre los comederos o las bizcocheras llenas y no le tiran a esa pasta a mí no me sirve de nada una pasta que los pájaros tenga bastante aceptación y ya está no hace falta más sea más conocida o sea menos conocida y ya cuando probemos una cosa y vemos que nos va bien por lo mejor no cambiar por lo mejor no cambiar si una cosa te funciona para qué quieres cambiar hay gente que por ejemplo gasta el pienso y está dos años gastando un pienso y luego de golpe de porrazo no pues mira este año voy a probar porque me han dicho que este va fenomenal porque este para que no se quepa no sé cuánto y a mí el mío me va bien el mío pero voy a... pues si te va bien no le cambias a los pájaros del pienso ya que los tienes adaptados no les cambias no es bueno estar cambiando todos los años de pienso de pastas de cría es mejor algo que ya tengáis probado de por sí de vosotros sin dejaros aconsejar lo que os diga a uno y el otro y el otro porque lo que le funciona a uno a otro a lo mejor no le funciona ¿entendéis? a diario aunque son todos canarios y son todos... cada diario en el mundo ¿entendéis? entonces una cosa que os funciona ¿por qué? cambias por qué no lo veo lógico y encima diciendo vosotros mismos a mí me va muy bien pero si te va muy bien tú mismo lo estás diciendo ahora cuando una cosa veis que te va gastando por ejemplo un pienso pájaros no lo veo yo no lo veo bien la pluma no me gusta o no le tiran ese pienso no sé por qué vale vamos a probar algo hasta quedemos con algo que le vaya bien a los pájaros que los pájaros le tenga bastante aceptación una vez ahí paramos ya ya nos vamos a buscar porque si empezamos a buscar pienso no sé qué no sé cuánto de la marca no sé qué con proteínas de vitaminas para que los pájaros pongan 200.000 huevos y luego pongan no sé qué y saquen pollos más nada nada si empezáis así nada todos quedan muchos saltos al final en el último salto se cae al charco de culo luego esto ya de la caloricultura ya sabéis el giro que ha tomado cada día cada día cada día más cosas para esto para lo otro para lo otro ya cuando ya lleva una cosa un año en el mercado ahora con no sé qué para no sé qué ya ahora con no sé qué para no sé qué eso digo yo para no sé qué que es no sé qué para qué es no sé qué para criar canarios hace falta no sé qué o no no sé luego la gente dice es que Juan tú que has tembrado ese pájaro no tiene grandes requerimientos un pájaro que cría bien no tiene pero muchachos si yo estoy viendo vídeos de vosotros y de facebook esos que ponen por ahí mosaico rojo mosaico que es un pájaro no me hay correcto rojo mosaico o ágata o paleo 20.000 clases que hay de toda la vida y esos pájaros tampoco requieren nada extra nada extra no ves que lo he criado yo también a mí que me vayas a contar que lo he criado yo también es que si no le echamos todo esto no 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 nos crían no 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 nos crían no los crían porque no paráis de echarle un producto y de echarle el otro y de echarle el otro y por si me se muere esto para los hongos esto para los tricomonas esto para para la ecocidiosis hombre esto para qué esto para qué cuando lo tenga el pájaro le echa lo que tengas que echarle pero si no para qué y muchas veces los pájaros pues no los crían porque no los dejan quietos tampoco y venga a embucharlos ellos nacen los pichones y los crían el criador los pájaros no el criador los cría ahí y luego ponen las fotos por ahí orgullosos con los pájaros con los buches a reventar digo a veces escribiría algo pero van a decir que que si siempre estoy dando el pollón pero es que ya sea la raza que sea de pájaros buches a tope ¿por qué? por el miedo por el miedo si se les muere no dejan los pájaros criar a ellos no los hacen resistentes no los hacen buenos padres para la hora de seleccionar pájaros para criar ya lo digo yo muchas veces una cosa es ayudarles a los pájaros en ciertos momentos otra cosa es embucharlos nosotros solos al final hacemos los padres que que pierdan hasta el instinto de cría muchas veces pasa eso porque no se hace una selección nunca en pájaros que sean buenos reproductores sino que la selección que hace se hace pájaros a simple vista que valga para concurso y punto esté empapillado esté como esté no se seleccionan en cuanto a a pájaros buenos para reproducirse para embuchar para todo lo que es el periodo de cría esto ya se ha convertido en eso sacar a toda costa y si hay que embuchar se embucha no dejamos ni a los padres tranquilos llegamos le metemos un geringuillazo lo embuche y a reventar dos o tres horas a las dos o tres horas pues le metemos otro geringuillazo así varias veces al día los padres pues nada porque se echen que cojan la maleta y se vayan a venir yo de vacaciones a ver a María Jesús y su acordeón pero bueno como le da se dan los pichones entre sí a uno está para apartarlo el otro ya estaba dando el amarillo a la Isabela hermano entre sí y ahora está dando a la Isabela al amarillo le está devolviendo la jugada está diciendo toma lo que me dices del otro día te lo debo como los pichones entre sí hermanos se dan de comer y los hermanos también cuando los echamos a la voladera que los despequizamos de los padres los apartamos ya de los padres se dan de comer entre uno y otro aunque no sean hermanos es curioso pájaros mayores unos de mayor tiempo otros de menos a veces se dan de comer unos a otros bueno nada ya está semillas de la salud ya sabéis lo que es una variedad de una mezcla de semillas algunas de ellas son plantas silvestres semillas de plantas silvestres echándole una mistura que lleve ciertas semillas que las básicas son el alpiste el cañamón el negrillo y un poco de linaza esas yo creo que son las suficientes cuatro semillas alpiste cañamón negrillo linaza suficiente no le hace falta más nada no le hace falta más nada ya que si lleva pedilla que si lleva semillas de rábano como esta que yo gasto navina un poco de navina lleva muy poca pero lleva un poco de navina y mijo esta lleva hasta mijo son naranjados pequeños redondos son mijo bueno y lo que no va muy reforzado porque ya os digo está pasada por la máquina alpiste y ellos se comen la mayoría de los que les gusta pero siempre queda aquí queda verilla y joder aparte que le he echado yo caro de la semilla de la salud por eso va más reforzado ahora porque tengo otro cubo tengo otro cubo aquí que sabe bien limpie este este cubo que está más lleno como veis este otro cubo que también pasé por la máquina alpiste pero como veis como se ve el rabano y todo en medio de la pantalla son más gordos oscuros son esos rabanos y lleva de todo lleva de todo perilla también la perilla lleva de todo algunas semillas de menor proporción por lo que os digo porque ellos ya se han comido de lo que más les gustan a ellos pues se han comido una parte mayor aunque siempre queda donde hay siempre queda pues todo esto más otro cubillo que ya he gastado es de lo que limpie la máquina alpiste cuando quito todos los comederos los vacío enteros bueno con tanto comederos de tapa roja con tanto de estos comederos corridos de estos largos pues me salen tres cubos luego a luego de mixtura de estas la puedo echar como está porque ya os digo es suficiente o si no le cojo un puñado de semillas de la salud y la revuelvo ahí y la gasto que está muy cara ahora la mixtura para estar girando venga hasta luego amigos y hasta el próximo vídeo adiós y y y y y Gracias.